Hola a todos, soy Juan Romero Vilmeza, poeta de Ecuador, Quito, 1994. Quiero primero saludar a toda la gente que organiza el Festival Internacional de Poesía de Cali, felicitarnos, y sobre todo quiero mandarle un abrazo a Daniela Prado, que es quien justamente organiza este video recital con varias voces de Latinoamérica. Bueno, ahora a lo que vine, les voy a compartir un poema mío que se llama Autocontrol Natural. Hoy creo un Dios, soy producto de mi locura, lectura, tortura. Hoy creo un Dios sin atributos, un Dios humano, un Dios animal. Hoy creo una voluntad mínima y una oscuridad que busca luz. Mi Dios no es guerrero, ni lo sabe todo. Es inútil, y le gusta leerle poesías sueltas que encuentra en un cuaderno de apuntes. Él la describe, pero odia reconocerse ahí. Crea otros Dioses sin atributos y los riega por las hojas. Mi Dios es como un sol apagado, como un muerto que quiere dar consejos a un niño. Los niños no creen en los dioses, sus madres creen que sí, y les enseñan a rezar en latín. El niño es su propio Dios, un niño es más poderoso que un león. Hoy creo un dios, hoy creo un niño. Aún no sé quién es ese niño pelirrojo y vestido de azul, que me mira como diciendo, deja de crear cosas que no puedes controlar. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias.